Este mensaje se titula El Edén de Satanás. Fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el día 29 de agosto de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice así. Inclinémonos, amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran oportunidad de venir nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Para hacerle frente a nuestro enemigo, tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla para correrlo de en medio de tu pueblo con la palabra. Para que ellos puedan ver en esta noche, Señor, la luz del Evangelio. Ruego que tú unjas nuestros ojos con el colirio para que puedan estar abiertos a la verdad. Y que así podamos salir de aquí diciendo en nuestros corazones, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba a lo largo del camino? Sana a los enfermos y a los afligidos. Anima al desanimado. Levanta las manos débiles que antes se colgaban sueltos. Que podamos mirar hacia la venida del Señor Jesús, lo cual creemos está a la mano. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. En esta noche trataré de ser breve porque sé que muchos han venido de diferentes partes del país para este servicio. o algunos se han quedado y quizás tengan que volver por un camino largo para regresar. Y yo se los agradezco. En esta mañana yo mismo deseaba escuchar al hermano Neville. Le he oído muchas veces y siempre que lo he oído lo he apreciado. Pero en esta mañana que mensaje tan oportuno. Yo sé que tuve la dirección del Señor para escuchar eso en esta mañana. Muy hermoso. Y veo por qué es que a ustedes también les gusta venir a escucharle. Y al escucharlo Él siempre les hará bien. Estoy seguro. Hoy estaba tratando de ponerme al día con algunas de mis entrevistas esta mañana y esta tarde. Aún tengo muchas, muchas, muchas por delante. Creo que fue Getro que en una ocasión le dijo a Moisés dijo es demasiado para ti. Así que tenemos suficientes hermanos aquí para lidiar con sus problemas. Y cada uno de estos ha sido algo legítimo y son cosas buenas que merecen atención. Y yo recomendaría a nuestro pastor o al hermano Mann y otros ministros aquí de nuestra fe. Ustedes pueden ir a ellos y le dirán exactamente la cosa que tiene que hacer. Algunas personas, sus hijos, se están casando o desatendiéndose del parentesco o cosas que están mal. Estos hombres les pueden ayudar igual que cualquier otro por cuanto son siervos de Cristo. Vayan con ellos y estoy seguro que les darán la ayuda necesaria. No puedo atender a todas estas cosas, son tantas y a cada lugar a donde voy se van acumulando más y más. ¿Ven ustedes? Y uno desea atender a cada uno pero no se puede. Pero yo estoy orando constantemente para que Dios de alguna manera lo resuelva todo para cada uno de ustedes. ahora en esta noche queremos ir a la escritura y del capítulo 3 de Génesis leer una porción de la escritura y referirnos un poco a algunas cosas que hemos estado hablando en tiempos pasados. y veremos si el Señor Jesús nos dará un poco más de lo que sabemos cuando salimos. Yo espero que Él lo haga. Y veremos si el Señor Jesús nos añade un poco más a lo que tenemos antes de que salgamos. Ruego que Él lo hará. pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de Él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra ahora en esta noche de ahí me gustaría tomar el texto y llamarlo el Edén de Satanás es algo duro el decir el Edén de Satanás como que encaja la otra noche del domingo pasado cuando les estaba hablando aquí acerca del filtro del hombre que piensa y el gusto de un hombre santo algunas veces estas pequeñas expresiones crudas nos llevan a algo y nos hacen estudiar y lo ponen a uno a leer la palabra y eso es lo que deseo que haga toda mi congregación no con solo pan vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de Dios así que lean la palabra estudienla y estudienla con los ojos de Dios para así dar entendimiento a su intelecto de cómo es que debemos vivir en este día presente ahora para venir en esta noche solo para hablarles para decir bueno yo podría hacer esto o aquello me gustaría hablar con la gente tanto como también me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes en esta noche Dios sabe que eso es la verdad me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes y en la mañana participar del desayuno y luego salir y mañana por la tarde ir a cazar ardillas con cada uno me gustaría hacer eso pero no puedo hacerlo y me gustaría ir a su casa y solo sentarme y hablar con usted sentarme en el balcón después del servicio y hablar con usted por un rato y hablar acerca de su bienestar y acerca de Dios me gustaría hacer eso hombres y mujeres aquí Dios sabe que a mí me gustaría hacer eso mas no lo puedo hacer existe tanta presión y tensión y en esta edad nerviosa en que vivimos y yo mismo soy una persona nerviosa hoy me propongo hacer algo es algo que tengo que hacer y mañana eso está a un millón de millas de mí y de hecho algo me ha interrumpido y ha sucedido esto y aquello uno tiene un problema tratando de mantener todo bien equilibrado pero mi meta principal es de predicar el evangelio a través de la iglesia y hacer todo lo que pueda para traer honra a Jesucristo en este día mientras yo esté aquí en la tierra y por el tiempo que me quede en la tierra yo vengo a tratar de decirles algo que les ayude algo que estudié después de llegar a casa esta mañana que podría decir yo en esta noche señor que ayudaría a esa gente habiendo escuchado ese poderoso mensaje esta mañana que nos trajo el hermano Neville acerca de y yo pensé que fue tan maravilloso como él ahí dijo un doctor diagnosticará el caso pero el hombre que viene con una cacerola llena de agujas él da la inyección así que yo pensé que eso fue realmente una verdadera y hermosa expresión pensé sobre eso el suero después que el caso es diagnosticado y así que esa es una cosa muy buena deseaba hablarles algo traer algo para ilustrarles la promesa de Dios para esta edad ven algo no algo que alguna otra persona fue en algún otro día pero algo y todas esas cosas están bien todos nosotros nos referimos a esas cosas pero yo pensé que trataría de hacerles pensar en algo con estas escrituras que tengo apuntadas aquí algo que les ilustraría para saber y hacer de ustedes mejores soldados en el campo en el cual están peleando ahora para aprender bien las tácticas del enemigo para que puedan bloquear todo antes que les llegue ven esa es la cosa principal aprender a esquivar los puñetazos lo más que puedan ahora ahora veamos este gran por unos cuantos momentos este gran día pecaminoso en el cual estamos viviendo no creo que jamás ha habido un día de todo lo que yo he leído en la historia han habido días mayores de persecución cuando los hijos de Dios fueron puestos a muerte a cada mano pero en cuanto a los engaños del enemigo nunca hemos tenido un día como este en que ahora estamos viviendo es el día más engañador y astuto y cuando veo eso me hace ver que el cristiano tiene que estar más atento hoy que lo que ha estado en cualquier otra edad ahora allá en los días de la persecución de roma contra la iglesia si un cristiano cometiera un error lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo parecido eso fue cuando descubrían que era un cristiano y él así sufría por su testimonio pero su alma fue salva porque él fue un creyente de Dios puro e inadulterado y alegremente se lleva su testimonio con su sangre al momento que sus venas se reventaban o su cuerpo agujerado sangraba él clamaba con una fe genuina y leal señor jesús recibe mi espíritu pero hoy en día la astucia del diablo hace a la gente creer que son cristianos cuando no lo son ahí está la cosa usted ya no tiene que sellar es un día mucho más astuto que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio el diablo ha puesto toda trampa astuta que él pueda para él es un engañador y en Mateo 24 Jesús nos dijo cómo sería este día en el que estamos viviendo el día más engañador que jamás ha habido tan semejante que engañaría a los escogidos de Dios si fuere posible para él engañarlos ahora comparemos algunas escrituras o profecías habladas en la biblia para hoy y las compararemos con el día en que estamos viviendo en segunda timoteo 3 aprendemos esto el profeta dijo que acontecería en estos días que los hombres serían impetuosos infatuados amadores de placeres más que de Dios compare eso ahora solo por un momento nosotros no solo lo voy a resumir porque no tenemos suficiente tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo pero solo lo resumiremos para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien impetuosos infatuados amadores de placeres más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno ahora el espíritu habló expresamente que estas cosas así serían en los posteriores días esos son estos días la profecía hablando de esto ahora leemos también en apocalipsis 14 no mejor dicho en apocalipsis 3 14 la edad de la iglesia de la odisea de cómo estaría la iglesia en este día final y sería dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa sería rica y acrecentada en bienes más no sabiendo que sería pobre miserable cuitada ciega y desnuda más no lo sabría ahora recuerden él está hablándole a la iglesia de esta edad miserable ciega desnuda y no lo sabe esa última frase esa última palabra es lo que lo hace tan cortante ellas piensan que están bien y que están llenas del espíritu que ya están preparadas la edad de la iglesia de la odisea es la edad de la iglesia pentecostal por cuanto es la última edad de la iglesia luter tuvo su mensaje Wesley tuvo su mensaje y Pentecost tuvo su mensaje Lutero tuvo su mensaje Wesley tuvo su mensaje y Pentecost tuvieron su mensaje también dice por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente las emociones de afuera la concepción mental del evangelio por cuanto dijo él tú estás en esa forma te vomitaré de mi boca en otras palabras le enfermó el ver a la iglesia en esa condición y recuerden ellos le vomitaron a él y él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar nuevamente en esa horrenda edad de la iglesia de la odisea el dios de este mundo la persona adorada por este mundo hoy en día es satanás y la gente ignorantemente están adorando a satanás pero pero es satanás personificándose como la iglesia ven como la iglesia adoran a satanás pensando que están adorando a dios a través de la iglesia pero es la forma en que satanás lo ha hecho oh dirá usted pero espere un momento nosotros predicamos la palabra vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche satanás primero le predicó la palabra a eva dios ha dicho ven es aquella mala interpretación de esa porción de la escritura que se aplica el día de hoy él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo jesús estuvo perfectamente bien hecho él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo moisés también estuvo perfectamente bien hecho pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este día entonces eso se lo aplica a otra edad eso es todo lo que él tiene que hacer ven y eso es hacer que la gente lo crea de esa forma y eso es todo porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una palabra más eso es lo que él hace la gente ignorantemente adora a satanás creyendo que están adorando a dios como hemos sido avisados por la profecía en segunda de tesalonicenses que leamos eso en segunda de tesalonicenses capítulo 2 hablamos ahí si puedo rápidamente me gustaría leer eso creo que segunda de tesalonicenses aquí tengo la escritura pero con respeto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos aquí vemos la venida del señor y el recogimiento a él como dios en realidad recogerá su pueblo a él mismo en los días finales el recogimiento de la gente al señor no a la iglesia sino al señor el recogimiento es a él que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hombre de pecado observen bien lo que él es se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ese fue Judas ven el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios esa engañosidad de la iglesia de hoy día ven el hijo de perdición el diablo el hijo de perdición el diablo entonces la gente está adorando a Satanás en este día pensando que están adorando a Dios pero lo están adorando a él a través de un credo denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído la gente directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido no importa cuánto es predicada y vindicada la palabra de Dios prometida para este día ellos aún no la creerán ellos no la creerán entonces entonces por qué nos preguntamos por qué por qué no por qué no la creerán cuando Dios dijo que él haría cierta cosa y la hace y estos le dan la espalda y se retiran igual igual como Eva sabía que lo que Dios dijo Dios haría pero le dio la espalda para escuchar lo que éste tenía que decir recuerden en otras edades siempre ha sido la misma cosa en cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra haciéndoles mirar hacia alguna otra edad fíjense cuando vino Jesús ven Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabíes y sacerdotes tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el hijo del hombre sería revelado ven que él se revelaría a sí mismo así que ellos estaban tratando con tal de que los mantuvieran religiosos y enfocados en la ley de Moisés ven lo que él hizo estaba tratando de decirles esa parte de la palabra es exactamente la verdad mas este hombre no es esa persona ven cuán engañador es él es aquel genuino día del engaño ha sido y ahora es satanás estableciendo su reino en la tierra eso es exactamente el por qué él lo está haciendo porque él desea establecer su propio reino como un hombre de negocios que no sea un cristiano él buscará toda treta que pueda para hacerle a usted ver algo del modo erróneo si él tiene un propósito y una ganancia personal al hacerle a usted hacer eso haciéndole ver el asunto desviado de esa forma él le mostrará todo lo que pueda y lo mantendrá desviado de la verdad del asunto por cuanto él se preocupa solo por sí mismo no importa cuanto él mienta y engañe y todo lo demás es que tiene una ganancia personal y por eso es que satanás ha hecho esto y él ha obrado a través del ministerio para hacerlo según Dios prometió que él haría ahora él comenzó con un engaño religioso allá en el Edén y ha continuado desde entonces no preparando un grupo de comunistas no preparando un grupo de comunistas los comunistas no tienen nada que ver con esto es la iglesia ahí es donde uno tiene que vigilar ven no son los comunistas los que engañarán a los escogidos es la iglesia la que engañará a los escogidos ven no son los comunistas sabemos que ellos niegan a Dios y son anticristos seguro que lo son en cuanto a principios pero ellos no son el anticristo el anticristo es religioso muy religioso y puede citar la escritura y hacerla aparecer tan clara como Satanás hizo allá en el principio él citó todo hasta Dios no comeréis de todo árbol en el huerto ven lo citó ella dijo sí podemos comer de todos los árboles del huerto mas hay un árbol en medio del huerto que Dios ha dicho que no comamos de él ni que lo toquemos porque el día que lo hagamos ese día moriremos él dijo oh seguramente no moriréis mas déjame decirte la razón porque Dios ha dicho esto es porque ven él ahora lo que él citó fue la verdad ven ustedes él dijo te abrirá los ojos y te hará conocer el bien y el mal pues entonces serás como Dios si lo puedes hacer eso es exactamente lo que él quería hacer y es la misma cosa que él está tratando de hacer hoy ha sido un engaño religioso desde el mero principio en el Edén y así ha sido desde entonces en el tiempo de Adán fue un engaño en el tiempo de Adán fue un engaño en el tiempo de Noé fue un engaño en el tiempo de Jesús fue lo mismo y ahora es lo mismo es la misma forma un engaño religioso ahora notaremos la tierra cuando Dios la tenía bajo control ahora cuando Dios la tenía bajo su control luego cuando Satanás tomó posesión al rechazar la palabra de Dios en un tiempo Dios tenía la tierra bajo su control él la puso en órbita la puso a funcionar él lo hizo todo la tuvo en su control ahora compararemos eso con después que Satanás la tomó en su control ahora le tomó a Dios seis mil años no le tomó a él ese tiempo pero él se tardó ese tiempo seis mil años porque nos ha sido enseñado que un día en el cielo es mil años en la tierra y fueron seis mil años o seis días en que Dios construyó la tierra ahora le tomó a Dios seis mil años para establecerla sembrarla con buena simiente y producir todo según su género todo habría de producir según su género todas las simientes eran buenas y así debía producir según su género a Dios le tomó seis mil años finalmente cuando terminó de hacer todo y finalmente culminó con su cuartel general de la tierra en un hermoso lugar que está al oriente del Edén llamado el huerto del Edén Dios puso el cuartel general de la tierra en el huerto del Edén en Egipto justamente al extremo oriental del huerto estaba el cuartel y sobre toda la situación él puso a su hijo y a la esposa de su hijo sobre todo eso correcto así hizo Dios él los puso en pleno control ellos podían hablarle a los vientos y cesaban de soplar le hablaban al árbol y éste se movía de aquí para allá el león y el lobo comían juntos y con ellos se acostaba el cordero no existía la maldad todo era perfecta paz perfecta armonía todo en perfección cuando Dios la tenía bajo su control y esto noten él tenía su mundo lo tenía todo en operación tenía todo funcionando todos comiendo vegetación nada tenía que morir nada tenía que ser arruinado nada tenía que ser dañado nada todo era perfecto y sobre todo esto él colocó a sus amados hijos su hijo y su hija un esposo y esposa para controlarlo todo Dios estaba tan satisfecho y él reposó de toda su obra en el séptimo día y santificó este séptimo día para sí el sábado porque Dios lo inspeccionó completamente después de haber estado seis mil años moldeándolo y arreglándolo haciéndolo venir a existencia y levantó y levantó las montañas e hizo que los volcanes empujaran las montañas y las cosas que sucedieron en las erupciones la secó y la arregló en la forma que él la tenía y fue un lugar hermoso no había nada semejante los grandiosos paraísos de Dios los grandes dinosauros y todo lo demás arrastrándose a través de eso y los grandes animales y no había nada de malo en ellos eran tan mansos como un gatito no tenían absolutamente nada ninguna enfermedad ninguna tristeza ni un germen de enfermedad había en toda la tierra oh que lugar las grandes aves columpiándose de árbol en árbol y Adán las podía llamar por nombre y volaban a su hombro y le arrullaban oh que maravilloso lugar tenía Dios luego él formó uno de sus atributos de su propio cuerpo Dios Dios tiene atributos en su cuerpo así como usted es un atributo de su padre y notará que usted estuvo en el abuelo de su abuelo de su abuelo pero por ahora pero por ahora nos enfocaremos en usted y su padre ahora usted no sabía nada cuando aún estaba en su padre el germen de vida viene del varón el varón tiene la célula de sangre la mujer produce el huevo ahora por lo tanto la célula de sangre contiene en sí la vida y entonces cuando usted estaba en su padre usted realmente no sabía nada de eso pero aún así la ciencia y la palabra de Dios prueba que usted estaba en su padre pero sin conocer nada al respecto pero luego su padre anheló conocerle y al unirse con su madre entonces usted fue dado a conocer a su padre ahora usted es un atributo de su padre se parece a él y tiene partes de su cuerpo que se parecen a los de su padre ahora así fue Dios ahí en el principio cada hijo y cada hija de Dios estaban en Dios en el principio usted ahora no lo recuerda pero ahí estaba él lo sabía y él deseó que usted llegara a manifestarse para así él poder hacer contacto con usted hablar con usted y amarle y darle un apretón de manos no desea usted que su propio hijo no es un gran día cuando su hijo puede llegar a la casa y sentarse a la mesa cuando él regresa del campo de batalla o alguna otra cosa herido como es que usted prepara la comida sacrifica el ternero más gordo o lo que sea y se lo prepara es su propia carne y sangre y él estuvo en usted en un tiempo usted no lo conocía pero sabía que él existía y así mismo Dios sabía que nosotros estaríamos aquí pero entonces él nos puso en carne para así hacer contacto con nosotros y a fin de que él pudiera hacer contacto él se convirtió en uno de nosotros cuando llegó a ser Jesucristo el mismo hijo de Dios la plenitud de la manifestación de Dios por lo tanto ese fue el propósito de Dios para desplegar sus atributos en confraternidad cuando yo estuve en mi padre yo no sabía nada pero cuando me convertí en su hijo y nací de él entonces fui un atributo una parte de mi padre y usted es parte de su padre y como hijos de Dios somos parte de los atributos de Dios que estaban en él hechos carne igual como él fue hecho carne para así nosotros poder confraternizar el uno con el otro como una familia de Dios sobre la tierra y ese fue el propósito de Dios en el principio sí señor eso es lo que Dios deseaba en el principio él tenía todo bajo control y colocó al hombre en el huerto del Edén con libre albedrío y le dijo hijo es tuyo qué hermoso lugar Dios estaba tan satisfecho que simplemente descansó de todas sus obras cada árbol nada producía espinas y cardos la sasamora no se recogía de arbustos espinosos todo era perfecto toda simienta era perfecta todo estaba en perfectas condiciones luego cuando él fue a tomar un descansito ahí fue cuando entró su enemigo con engaño y tomó posesión al malinterpretarle su programa a sus hijos cuando él puso confianza en su propio hijo como cuando usted deposita confianza en su hija cuando ella sale de noche con un hombre como cuando usted deposita confianza en su hijo cuando él tiene que ir con un muchacho que bebe o uno que fuma ven él depositó su confianza en su hijo que él no haría nada malo y que guardaría toda palabra que él le había dicho pero sutilmente entró el enemigo como ese tipo mañoso que se llevaría a su hija y se comportaría mal con ella o alguna mujer que saldría con su hijo y la misma cosa él entró sutilmente el enemigo de Dios entró con sutileza y le malinterpretó la palabra a Eva ahora por medio de esta caída él ha tomado posesión del huerto del Edén tomó posesión y ahora él ha tenido seis mil años de señorío engañoso engañando a la gente a los hijos de Dios igual como hizo allá por cuanto estaban en libre albedrío para actuar como quisieran y creyendo que ellos se portarían bien o confiando que actuarían correctamente luego resultaron con el acto erróneo y vendieron sus primogenituras igual que Esaú por el mundo y Satanás lo ganó y tomó posesión y él ha tenido seis mil años para construir su Edén igual como Dios tuvo seis mil años para traer su Edén a una conclusión y esto fue por engaño engaño de la palabra de la gente y ahora ha establecido su propio Edén en esta tierra en pecado el Edén de Dios fue establecido en justicia el Edén de Satanás está establecido en pecado porque Satanás es pecado Dios es justicia el reino de Dios fue establecido en justicia en paz y en vida el de Satanás está establecido en pecado y pecado religioso noten como él engañó con su propio engaño según él dijo que haría él prometió hacer esto ¿sabía alguien eso? abramos a Isaías si desean algunas de estas escrituras si ustedes yo debiera citar más de ellas me supongo abramos a Isaías capítulo 14 solo por un momento y veamos que dijo Satanás aquí en un momento en Isaías 14 lo leeremos y vigile lo que este individuo hizo Isaías 14 comenzando con el versículo 12 como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas esos son hijos las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo ahora compare eso con las otras escrituras en tesalonicenses hace unos momentos como él dijo que se sienta él en el templo de Dios exaltándose sobre todo lo que se llama Dios así que él como Dios es adorado como Dios sobre la tierra ahí está el Dios de este mundo del cual les prediqué el domingo pasado aquí está él hoy en engaño esa hora tan traicionera el tiempo tan tremendo en que estamos viviendo es el tiempo más glorioso de todas las edades porque estamos encarando nuevamente el gran milenio estamos encarando nuevamente el Edén pero aquí mismo en esta edad todo engaño y toda táctica que él ha usado y con la cual ha podido engañar él lo ha juntado todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios y se ha puesto en el lugar de Dios tan religioso y puede citar la escritura y puede citar la escritura y les puede hablar de la escritura es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén pero con todo eso si él elimina una sola palabra es todo lo que él tiene que hacer y ahí está el hueco por donde puede entrar libremente la doctrina venenosa del diablo como con el filtro del hombre que piensa como hablábamos la otra noche ahora él dijo que se exaltaría sobre el altísimo ascendería sobre las nubes y las estrellas y que se sentaría allí como Dios y que estaría sobre el altísimo y él ha tenido éxito en realizar sus amenazas a la verdad él ha tenido un éxito maravilloso al realizar sus amenazas y eso ha sido por causa de que la gente en cada edad le ha permitido explicar hasta la nada el valor de la palabra de Dios prometida a esa edad así es exactamente como él lo ha hecho en cada edad él la ha explicado hasta dejarla en cero en los días de Noé él explicó que era imposible que lloviera del cielo porque simplemente no existía la lluvia el gran evangelio científico que él predicó en el huerto del Edén y acá con sus instrumentos podía disparar a la luna y probar que no había nada de humedad pero Dios dijo que así vendría lluvia mas Satanás tuvo éxito al envenenar la mente de la gente con investigaciones científicas de que no se podía hacer pero sí se logró Dios dijo que sucedería y así fue él lo hizo ahora en los días de Jesús él hizo la misma cosa envenenó sus mentes nuevamente por engaño ven malinterpretando la palabra si tú en realidad eres el hijo de Dios ahora déjame verte hacer algo Jesús no se sometió a payasadas nunca lo hizo Dios no es un payaso él no tiene que responder a ninguna pregunta de Satanás él solo tiene Jesús dijo escrito está tú no vivirás no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios él no tuvo que payasear para él no tuvo que hacer el pan pudo haberlo hecho pero hubiera estado prestándole atención al diablo y en realidad no tenía que prestarle atención al diablo y nuevamente es pecado religioso así como en el principio tan engañoso observe ahora no es el pecado común así de todos los días cometiendo adulterio y emborrachándose y usando el nombre de Dios en vano no es eso no hace años ustedes recuerdan muchos de ustedes aquí los de antaño recuerdan aquel sermón que prediqué de las desilusiones en el juicio la ramera ella no va a ser desilusionada ya ella ya sabe hacia donde va el borrachín no va a ser desilusionado allá el destilador clandestino el jugador el mentiroso el ladrón estos no serán desilusionados pero aquel hombre que piensa que está bien ahí está la desilusión ese es el individuo que llegará y dirá señor no prediqué el evangelio no eche fuera demonios en tu nombre Jesús dirá apartaos de mí obradores de maldad no os conozco ahí está la desilusión ven esa engañosidad eso es lo que yo estoy constantemente ahí es donde soy tan mal entendido no es que yo deseo ser diferente no deseo ser diferente pero tengo que ser honesto tengo un mensaje que debe llegar a la gente es muy mal entendido entre la gente ellos piensan que estoy en contra de todos si solo supieran que estoy en pro de todos yo estoy tratando lo mejor que puedo para traerles lo que es la verdad así como es colocada en mi corazón y de la manera que está expuesta aquí en la Biblia y Dios prueba que eso es la verdad así que no hay nada más que se puede hacer y Dios prueba que eso es la verdad así que no hay más que se puede hacer al respecto o ellos lo miran o no lo miran ven ustedes es que ellos no desean verlo porque ya están liquidados vendieron su primogénitura a alguna organización a alguna denominación para intentar con su primogénitura llegar al cielo sobre la base de alguna religión organizada de la cual Satanás es la cabeza de todas Dios nunca tuvo una religión organizada nunca la tuvo y ellos se venden a eso donde ellos donde un grupo de hombres interpretan la palabra y dicen que significa esto y significa aquello Dios no necesita intérprete él interpreta por sí mismo no necesita nadie más que le diga cómo hacerlo él es soberano él dijo como lo haría y así es como él debe guardar su palabra cuando él dice estas señales seguirán a los que creen él quiso decir eso mismo lo que sea que él dijo que ocurriría en estos días finales que él haría ciertas cosas y él las ha hecho no tiene que preguntarle a nadie si es el tiempo o no él sabe qué hora es y lo que es el plan ahora Satanás este engañador mencionado en Mateo 24 24 con tanto engaño ahora encontramos que por medio de sus programas evangelísticos de conocimiento mejor educación mayores éticas civilización y así sucesivamente todo eso ha embrujado a la gente que desean servirle a Dios a que crean en su mentira Eva no quiso hacer aquello pero él le mostró a ella como había más sabiduría en eso ella no conocía deseaba conocer no entendía pero quería entender más Dios le dijo que no tratara de entender como puedo yo entender cualquiera de estas cosas yo no las puedo entender yo las creo no tengo que entenderlas Dios es fe y no conocimiento nosotros solo creemos lo que él dice ahora comparen el edén con el de Satanás ahora después de seis mil años de perversión de la verdadera interpretación de la palabra de Dios prometida para la edad comparemosla ahora y veamos a donde llegamos como él hizo con la iglesia en el tiempo de Cristo en Jesús tratando de prohibir que los hijos leales de Dios conocieran la verdad eso es de Dios Dios colocó a sus hijos aquí sus atributos para confraternizar con él al oír su palabra que así su padre le dijese a usted usted siendo un hijo leal a su padre y él le dijese hijo no entres a nadar en aquella agua porque ahí hay cocodrilos y un individuo aparece y dice seguramente en agua tan hermosa como esa no podrá ver cocodrilos ahora quien le va a usted a prestar atención si es un hijo genuino escuchará a su padre y un hijo genuino o una hija genuina de Dios primero toma la palabra de Dios a mí no me importa lo que cualquiera otro diga ellos toman la palabra de Dios primero hay veneno en la copa y ellos lo creen teniendo fe en toda su palabra sus simientes produjeron un edén de santidad amor y vida eterna eso es lo que produjo el edén de Dios santidad produjo un edén de santidad de amor entendimiento perfección y vida eterna eso es lo que Dios está sembrando su palabra su simiente eso es lo que su iglesia será al final será la misma cosa noten aquí hay un pensamiento no lo olviden lo predicaré en otra ocasión o en algún otro mensaje pero ustedes saben Dios dijo cada simiente produzca según su género es mandamiento de Dios ahora de que sirve que un predicador o cualquier otra persona trate de hacer que esa palabra diga algo distinto cada palabra de Dios es una simiente Jesús así lo dijo la simiente que el sembrador sembró así que si Marcos 16 es la palabra de Dios producirá según su género si Malaquías 4 es la palabra de Dios producirá según su género y toda otra promesa debe producir según su género ven ustedes ven a Satanás en su disfraz él está tratando de decir no es así lo entienden ustedes ven Satanás dice oh eso no es para este día eso fue algún otro tiempo eso ni aún quiere decir así cada simiente proviene de su propio género así es como Dios estableció su edén correcto y aquí está así es como Dios establece su iglesia cada palabra conforme a su género no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ven Satanás él tomará alguna otra cosa pero Dios dijo cada simiente según su género si la promesa dice estas señales seguirán a los que creen más la iglesia dice únete a la iglesia recita el credo conoce bien el catequismo no existen tales cosas en toda la Biblia pero Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas si tomasen serpientes o bebieran cosas mortíferas no les hará daño si pusieran sus manos sobre los enfermos sanarán quien es el hombre que se atreve a negar eso ven cada simiente producirá según su género si usted es simiente de Dios un atributo un hijo de Dios entonces la palabra de Dios está sembrada en usted ven y entonces cuando usted escucha la palabra de Dios mis ovejas oyen mi voz a los extraños nos seguirán lo captan así que cada simiente produce según su género ahora hallamos que al producir cada simiente según su género no había nada de muerte en aquel Edén no habrá muerte en el nuevo Edén ven no había otra cosa sino santidad pureza y vida eterna ahora por incredulidad hacia toda la palabra de Dios eso ha producido la simiente de impiedad en el Edén de Satanás estamos entrando ahora en donde Satanás está tomando el trono como el Anticristo en un Edén de esta tierra un Edén de pecado la religión pervertida él no comenzó con yo soy Satanás yo soy el gran ángel no no sobre eso sino a base de pervertir la palabra de Dios y así es como él ha traído su reino en cada edad y ahora en esta gran edad engañosa está listo para tomar su trono por medio de su pueblo él mismo se ha construido un Edén intelectual educado y científico correcto predicadores científicos iglesia científica teología científica todo es científico todo es a base de conocimiento la iglesia por completo está edificada sobre el conocimiento no está edificada sobre fe en una ocasión fui a predicar una serie de cultos en la iglesia de un hombre era un gran auditorio en el oeste un hombre muy fino y él negaba estas cosas de las cuales hablamos sin embargo me agradaba un hombre fino un anciano cuando su congregación salió y allí se podía acomodar cerca de 6.000 personas cuando su congregación salió en el servicio de la tarde como 1.500 todos eran intelectuales muy bien vestidos yo me sentí ahí y los observé el hombre predicó un buen sermón y entonces preguntó si alguien deseaba aceptar a Cristo que solo levantara su mano nadie levantó su mano por fin una mujer levantó su mano él dijo muy bien ahora usted es cristiana y la preparó para bautismo y cuando él salió dedicó un niñito besó al pequeño e hizo una oración sobre él y despidió la audiencia cuando salió su congregación toda gente buena eruditos y educados y yo estaba parado por un lado para darle un apretón de manos al hombre y desearle la ayuda de Dios mientras él salía y al estar ahí aquí venía mi grupo no los podían dejar entrar mientras su grupo estaba allí aquí venían los míos en sillas de ruedas camillas camisas de fuerza locos y de todo lo demás ven ustedes esa es la diferencia eso es esa es la cosa de la cual estoy hablando ven ven es algo diferente cuando por conocimiento científico uno puede fabricar un evangelio entendido el que cree en jesucristo no será condenado ven pero estas señales seguirán a los que creen ven él falló y no incluyó eso ven ella creyó en jesucristo y fue salva si estas señales siguen al creyente y el que oye mi palabra no solo oírlo con sus oídos sino entenderlo cualquiera puede oírlo la prostituta puede oír y permanecer prostituta un borrachín puede oírlo un mentiroso puede oírlo y seguir como mentiroso pero el que entiende mi palabra y cree al que me envió este tiene vida eterna ahí lo tienen ven y nadie puede hacer eso sin que Dios lo haya preordenado Jesús dijo nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere y todo lo que el Padre me da vendrá a mí amén todo está en la soberanía y previo conocimiento de Dios él vive solo y nadie le dice que debe hacer ahora por incredulidad y no tomando toda la palabra de Dios eso ha producido una simiente de incredulidad de impiedad de pecado de odio y de muerte eterna en esta edad pecaminosa e intelectual de la iglesia ahora lo captaron en este día cuando el mundo completo es religioso ¿sabían eso? el mundo completo es religioso y en esta edad religiosa grandes iglesias en cada esquina todo por completo viene a terminar en Satanás siendo adorado aquí está aquí mismo en la Biblia correcto y en este seminario intelectual y teológico que ha producido una persona intelectual que ha sido entrenada como hablar que hacer como controlar su emoción y todo como psicología tres y cuatro años para saber cómo obrar con la mente del hombre ven es el espíritu de Dios no es algo que usted obtiene por medio de instrucción es algo que es predestinado en usted por la mano de Dios todopoderoso sus experiencias no pueden ser predestinadas o enseñadas en ti es predestinada por la mano y por el conocimiento en ti es cierto sus experiencias no pueden ser obtenidas por instrucción ni por enseñanza es algo predestinado para usted por la mano de Dios y el previo conocimiento de Dios correcto ahora se produjo este gran edén donde ellos ahora viven un edén del mundo eclesiástico todas ellas se están uniendo ahora en el gran concilio ecuménico y van a tener la iglesia mundial todas sujetándose a una sola cabeza donde Satanás será coronado exactamente y está saliendo ahora la última llamada para alertar a la novia antes de que ella se meta en eso porque una vez en eso ella ha tomado la marca de la bestia y queda condenada nunca saldrá de ahí por eso dice salid en medio de ella pueblo mío antes de subir con él ven salid en medio de ella y apartaos ahora habrá odio y muerte y separación eterna de Dios están en este edén codicia suciedad perversión como al sembrar la mala simiente me hace recordar la visión que tuve antes de conocer a la gente pentecostal de aquel hombre atravesando el mundo vestido de blanco ustedes me han oído contarlo muchas veces y uno le siguió sembrando simiente de discordia pero él ganó justamente allá con Eva en el huerto del edén por medio del deseo de Eva en cuanto al pecado el deseo de Eva del pecado entonces si Eva deseó o codició el conocimiento era pecado y cuando nosotros deseamos el conocimiento deseando un PHD LLD grados de educación es pecado andar buscando tales cosas es una declaración muy fuerte pero es la verdad no importa cuán fuerte sea es aún la verdad el deseo por el conocimiento entendimiento el asunto es que hoy en día no tratamos de establecer la palabra de Dios en el corazón de la gente estamos intentando establecernos a nosotros mismos las iglesias están tratando de establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de la persona tenemos orden de establecer la palabra de Dios Pablo dijo no fui a vosotros con palabras persuasivas de hombre para que vuestra la sabiduría de hombres sino que vine a vosotros en poder y en manifestaciones del Espíritu Santo para que vuestra fe repose en Dios ahí lo tienen los hombres no deben establecerse a sí mismos encontramos eso entre cuando Dios hace algo por una persona y lo envía al campo encontramos a todo mundo tratando de personificarlo ven están tratando de establecerse a sí mismos cada hombre yo hice esto mío yo mi denominación yo esto estableciéndose a sí mismos de qué estamos predicando de nosotros o del reino de Dios establezca la palabra de Dios saque toda la incredulidad y establezca el reino de Dios en el corazón del hombre y el reino de Dios no puede ser establecido en el corazón del hombre a menos que Dios hiciere a ese hombre de ese modo él no puede ser establecido en un y recuerden la parte engañosa es que los hombres piensan que están correctos hay camino que al hombre le parece derecho cada ser intelectual parece estar correcto como yo les dije hace unos domingos atrás cuando yo me paré al lado de mi niña moribunda y Satanás ahí estaba y dijo allá está tu papá quien murió en tus brazos la otra noche ahí está tu esposa amortajada en la funeraria y aquí está tu niña muriendo y tú le pediste a él que te contestara y él ha bajado la cortina sobre ti y aún insistes él es un dios bueno y a pesar de todo esto dijiste que él era un sanador y tú que estás parado por lo que has dicho que es correcto estás muy errado oh toda razón toda facultad mental tenía que estar de acuerdo que eso era cierto y él sí tenía razón en esa parte así también estaba correcto cuando le dijo a Eva vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses en esa forma conociendo el bien y el mal por cuanto Dios aún no les había dejado reconocer que estaban desnudos así que ellos supieron que conocerían el bien del mal y él estaba correcto pero vean ustedes era contrario a la palabra de Dios y así hacen los ministros en los seminarios aprendiendo teología hecha por el hombre puede parecer correcto puede ser un buen entendimiento de la cosa pero está errado nosotros no tenemos que entenderla la creemos porque Dios dijo que así es y eso lo concluye para siempre el asunto completo esa es la forma en que nosotros lo creemos oh como codició Eva a tener un grado de PHD como codició ella a ser más inteligente de lo que era noten cuán parecidos el hombre y su esposa ahora noten el hombre y la mujer ambos desnudos en el huerto del Edén el Edén de Dios ahora ya voy a concluir dije que no los iba a retener más que unos cuantos minutos observen ahora concluyendo comparen esto ahora cuán parecidos eran el hombre y su esposa ambos en el Edén de Dios sin nada de ropa y no lo sabían porque no lo sabían por cuanto su desnudez estaba velada a sus sentidos por el velo santo del Espíritu Santo podían mirarse el uno al otro y no sabían que estaban desnudos estaban velados con el Espíritu Santo de santidad estaban velados velados por Dios aún hoy pueden mirar y no codiciar voltean la cabeza es un velo santo un velo santo Dios poseía sus ojos ambos estaban uno era hombre y la otra mujer y no sabían que estaban desnudos porque la santidad de Dios mantuvo sus ojos velados noten Dios ocultó sus conciencias del pecado por el velo santo ojalá tuviéramos tiempo para estudiar eso por unos minutos fíjense aquí porque él el adorador una vez purgado hebreos el adorador una vez purgado no tiene más conciencia de pecado el pecado es quitado de él en esta mañana escuché al hermano Neville decir alguien posiblemente hubiese estado preguntándole por qué yo no predicaba sobre el Espíritu Santo por qué no hacía esto aquí está el Espíritu Santo es una acción en usted es una vida no una emoción ni cierta clase de evidencia carnal sino que es una persona Jesucristo la palabra de Dios establecida en su corazón para vivificar toda palabra de esta edad correcto observe al Espíritu Santo en acción no tanto en demostración sino en acción lo que hace conforme a la palabra noten ahora el Espíritu Santo de la Santa Palabra de Dios tenía a un hombre y a una mujer desnudos y estos no lo sabían qué hermosa la vida de la palabra la simiente la palabra Dios dijo hay un árbol la mujer en medio del huerto y en medio del huerto está este árbol ni aún lo toquéis porque el día que de él comieréis ese día moriréis ellos estaban santamente velados de esto nada sabían al respecto y no se atrevían a tocarlo ellos estaban santamente velados estaban seguros en el pabellón de Dios estaban vivos no había nada de muerte a su alrededor aleluya tenían amor perfecto el uno para con el otro y vida perfecta para siempre tenían amor perfecto tenían perfecto entendimiento del amor de Dios tenían la palabra de Dios y la guardaban y estaban vivos y seguros en el edén de Dios sin nada de muerte en ninguna parte entonces Satanás consiguió que Eva atendiera a su evangelio de teología el evangelio de conocimiento educación más alta mayores éticas mejor civilización mayor educación y así sucesivamente entonces cuando él consiguió que ella se detuviera y que la escuchara por un minuto a su razonamiento lo cual tenemos mandamiento de desechar cuando él consiguió que ella lo escuchara ahora fíjate en esto la iglesia tal y tal ha sido establecida por tanto tiempo somos una de las iglesias más antiguas en el país el alcalde de la ciudad va a mí no me importa lo que sea ven si es algo en contra de la palabra de Dios parece usted firme en contra de ello ese es su enemigo cualquier cosa que esté en contra de la palabra es su enemigo cualquier cosa que esté a favor de la palabra es su hermano él es parte de usted noten ella se quitó el velo santo para investigar lo que en realidad era el sexo comparen eso y para ver lo que en realidad produciría el deseo ella se quitó el velo de sus ojos la cosa santa que Dios había colocado sobre sus ojos ella deseaba conocimiento para saber de qué se trataba todo esto así que se quitó el velo para ver de qué se trataba le prestó atención al diablo y noten en qué lugar la colocó esto ellas han hecho lo mismo en toda edad desde entonces siempre tomando el lado intelectual y ahora han construido un reino del conocimiento de Satanás su simiente que él había sembrado y han convertido al mundo en un edén de muerte ahora noten ahora fíjense en Apocalipsis 3 la edad de la iglesia de la odisea ustedes piénsenlo en sus mentes ahora noten ella Eva es la reina de Satanás ven Satanás la serpiente llegó a Eva antes que le llegara a Adán ven correcto así que él la engañó ven así que Satanás la serpiente fue el esposo de Eva antes que Adán la conociera él la engañó la Biblia dice que él la engañó y entonces ella supo que estaba desnuda ven ahora fíjense en la edad de la iglesia de la odisea ella Eva está sentada como la reina de Satanás ella es rica en bienes mundanos ciega nuevamente desnuda y no lo sabe es igual como fue en el Edén de Dios pero ahora no porque el velo santo esté sobre su cara sino el velo de la codicia ella se quitó el velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento para codiciar y ahora ella tiene puesto un velo de codicia y está ciega en cuanto a eso siendo pecado ella está desnuda en la calle y no lo sabe es una prostituta en la calle las mujeres vestidas con estos pantalones cortos son unas prostitutas a la vista de Dios y no lo saben noten fíjense en nuestras mujeres ahora si ustedes desean conocer la condición de la iglesia observen cómo están actuando las mujeres ella siempre representa a la iglesia en el edén de Satanás de pecado e incredulidad una perversión religiosa un reino pervertido en vez de tomar la palabra de Dios ellos han tomado el aprendizaje intelectual del hombre en vez de tomar la iglesia ellas han tomado la organización y están trayendo todo a una sola cabeza ahora noten pervertida de la inocencia ahora no se les vaya a escapar esto la iglesia ha tenido puesto este velo de deseo noten lo que le ha hecho la ha pervertido de la inocencia al conocimiento ven con el velo santo ella era inocente con el velo del deseo ella tiene conocimiento ella sabe que es algo placentero sabe lo que le hace ven es un fruto un árbol para ser deseado para alcanzar la sabiduría ella está pervertida de la inocencia al conocimiento de la santidad a la suciedad y el deseo y de la vida a la muerte este reino tiene que morir este reino morirá el dios del cielo lo destruirá de la faz de la tierra noten en esta perversión se ha convertido de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre y no lo saben un producto fiel del edén de satanás si observan las calles hoy a nuestra gente moderna noten fue eva la que usó satanás para hacer que adán pecara por medio de su poder del deseo ahora lo mismo haciendo la misma cosa hoy noten cabello cortado caras pintadas y vestidas sexualmente ella hace eso y no sabe que cada una de esas cosas es contraria a la palabra de dios el cortarse el cabello la hace una deshonrada una prostituta el vestirse con pantalones cortos la pone en vergüenza ponerse vestidos sexuales la hace una prostituta y ella no lo sabe no por causa de la santidad de dios sino por causa de la codicia de satanás ella causó que su adán ella incita a que su adán la desee se quitó las ropas con las cuales dios la vistió allá en el edén para su viaje a través del desierto ella se las quitó se desnudó completamente cuando dios la tenía toda envuelta en pieles ella ha comenzado a desnudarse un poco cada vez ahora ella está de nuevo en donde estaba en el principio ahora tiene a su adán vistiéndose con sus ropas interiores un hombre poniéndose esos pantaloncitos cortos que se ven tan afeminados y que salga a la calle yo no creo que haya mucho de hombre en él él es el más grande afeminado que yo conozco ven ella ha conseguido que su adán pervertido actúe como ella ven vistiéndose él con la ropa interior de ella ella vio lo que podía hacer cuando se quitó toda su ropa con excepción de las interiores esos son los pantalones cortos por supuesto esa es la ropa interior de la mujer y ahora su adán se los está poniendo lo cual conforme a la palabra original de Dios es una abominación que una mujer se vista con la vestimenta que pertenece a un hombre y que un hombre se vista con la vestimenta que pertenece a una mujer de la palabra original piénsenlo ahora él ahora también acostumbra a cortarse el pelo en flequillo como ella él se lo peina hacia abajo y le mete un rizador algunas de las cosas más enfermantes que yo haya visto en mi vida son los jovencitos de hoy con sus flequillos peinados hacia abajo en esta forma y con el cabello teñido con alguna clase de agua oxigenada y lo tiñen y lo enroscan en rizadores haciendo flequillos tú qué gran afeminado esa es una cosa horrible para decir desde un púlpito pero el juicio comienza en la casa de Dios ni siquiera sabes si eres hombre o mujer y tengo entendido que nuestro ejército estadounidense próximamente saldrá en pantalones cortos correcto ven lo que es la perversión es vestimenta de mujer y usando los flequillos de ella el otro día estaba en el restaurante Howard Johnson no el que está aquí sino el que está en la salida y permanecí sentado en asombro ahí venía un muchachito con la boca abierta y él tenía cabello oscuro aquí peinado acá de este lado así y le puso un rizador y lo rizó alrededor de la parte de arriba de sus ojos mirando así por la parte de arriba de los ojos y dando vueltas si yo jamás he visto una perversión ven él no lo creería quizás él podría probar que es un varón pero en su espíritu es hembra él no sabe a cuál lado pertenece correcto cuán pervertido eso es lo que hace Satanás él pervierte las naciones pervierte a la iglesia pervierte a la gente él es un engañador un pervertidor de la verdad original Dios hizo al hombre varón él hizo a la mujer hembra y los vistió diferente y su intención era que ellos permanecieran distintos y que actuaran distintos una es femenina y el otro es masculino él apartó él apartó a Adán en el huerto de Edén e hizo esto apartó a Eva de él ahora él usa los flequillos de ella ella corta su cabello al estilo masculino y él trata de usar el suyo como el de ella ella se viste con la ropa exterior de él y él se viste con la ropa interior de ella ahora eso suena sacrílego pero esa no es mi intención es absolutamente la verdad del evangelio si ustedes no lo saben entonces tienen algo muy fuera de orden o es que están ciegos o nunca han salido a la calle y tanto él como ella piensan que están correctos pensando que están avanzando la mujer dice bueno hace tanto calor los indios apaches lo harían sentirse avergonzada entre más calor hace más ropa se ponen así se guardan del sol los hace sudar para así tener aire acondicionado mientras caminan se paran allá afuera al sol ustedes no se podrían parar así se llenarían de ampollas y se quemarían pero ven ustedes es lo que se llama mayor educación la ciencia moderna ha producido esto oh vaya ahí está ella desnuda en la odisea y no lo sabe ella estuvo desnuda en el edén ven la semejanza de los dos reinos uno es de pecado y muerte el otro es vida y justicia allí ella estaba velada con un velo santo ambos estaban desnudos no lo sabían nada sabían al respecto porque estaban velados con el Espíritu de Dios y aquí ellos están velados con deseo y se miran el uno al otro para ven Adán podía mirar a Eva y no sabía que ella estaba desnuda pero ahora con este velo de deseo ella no se da cuenta que está desnuda pero lo hace bajo este velo de deseo para hacer que los hombres la miren es la única razón por la cual ella lo hace ustedes no creen eso pero de todos modos lo hacen y los hombres las miran y cuando el hombre se enteró que ustedes tenían tanta atracción él vino y hasta se puso algunas de sus ropas oh que perversión que edad que tiempo cuan engañoso es oh todas estas cosas y no lo saben existe en el hombre un espíritu perfectamente pervertido él está velado del deseo de Satanás y también lo está la mujer es el espíritu satánico de una gran sociedad ven ellos no saben pero son una organización las mujeres vestidas con pantaloncitos cortos pertenecen a una organización los hombres vestidos así son de la misma organización yo les daré la abreviación de la organización BSS Gran Sociedad de Afeminados por sus siglas en inglés así que a eso pertenecen salen como parte de la Gran Sociedad de Afeminados con esos pantaloncitos que cosa más fea y sucia hombres ustedes pueden diferir conmigo en esto pero esa es la verdad ustedes han sido pervertidos y no lo saben ustedes no son ya ni actúan como hombres están llegando a ser tan delicados de pronto ya no serán nada tanto hombres como también mujeres ellos son una sociedad son una organización ¿por qué? Juan el vecino usa pantalones cortos ¿por qué no puedo yo? Luella desea que yo los use porque Juan los usa y bien si Susie Jane los puede usar pues también puede usar los Martha Jane o Susie Lou o cual sea el nombre ¿ven? ¿ven? es una sociedad es una organización espiritualmente ustedes pertenecen a ella y no lo saben y si es así y lo vemos que es así igualmente están cegados están cegados a estas denominaciones en las que Satanás los ha metido y es una perversión de la palabra original de Dios de su reino y de su plan para sus hijos Satanás ha torcido a los hombres y a las mujeres en estas cosas y ellos no lo saben una perversión ya no es un hijo de Dios con flequillos colgando en la cara y vestido de pantalones cortos caminando por la calle un hijo de Dios diácono en una iglesia un pastor en el púlpito no ese no es un hijo de Dios él no pasó por el filtro del pensar de Dios él no tendría puestas esas vestimentas de mujeres de seguro él no se las pondría tampoco usaría ella las vestimentas de hombre no es un hijo de Dios es un hijo de Satanás y una hija de Satanás cosa dura para decir Satanás ha triunfado en pervertir y en apoderarse de este mundo haciéndolo su reino sobre el cual el hombre fue puesto con libre albedrío para que escogiesen por sí mismos qué clase de vida deseaban eso muestra lo que está en su corazón su voz ¿saben qué? sus acciones hablan tan alto que le ahogan la voz permítanme estar con un hombre y oírle decir oh todos nosotros somos cristianos pertenecemos a la iglesia y con fotografías de mujeres desnudas en las paredes de su oficina no importaría que dijera él yo sabría que no es así y usted también que una mujer diga que es cristiana y con cabello corto usted sabe que no es así ven sí señor que ella diga que es cristiana y usando pintura y maquillaje y pantalones cortos y decir que es una cristiana usted sabe que no es así la palabra de Dios le enseña mejor que eso la palabra dice que ella no puede hacer eso y ser una cristiana ella aún es deshonrosa y todo cómo va Dios a poner una cosa deshonrosa en su reino no señor de ninguna manera no señor de sí mismas muestran sus deseos usted no puede conseguir que una paloma coma con un buitre o sopilote de ninguna manera la paloma no tiene hiel no puede comer esa carroña vieja si tomara un bocado le mataría y él lo sabe pero el buitre puede comer casi todo lo que él quiera él tiene mucha hiel así que entonces uno se da cuenta que así es con el mundo hoy la misma cosa ellos están desnudos ciegos y no lo saben Satanás lo hizo por medio del deseo de la mujer para ganar conocimiento del sexo lo cual ella escogió por su propio escogimiento ahora noten fue Eva quien guió a Adán al error y fue la mujer quien se quitó la ropa antes que Adán se quitara la suya es una mujer siempre siempre ha sido así y aún es igual es la iglesia la que desvía al hombre es la iglesia la que desvía al hombre que en sí quiere ser un hijo de Dios es la mujer la iglesia no es la Biblia Dios porque la Biblia es varón oh sí la palabra fue hecha carne y él fue varón la Biblia es varón la iglesia es mujer ven no es la iglesia o sea la Biblia la que desvía al hombre es la iglesia que lo desvía es con la iglesia con quien se desnudó no con la Biblia no eso está claro la Biblia declara que está desnudo sí señor ahora noten como por el sexo el deseo del sexo ella entonces deseó el conocimiento para saber qué era esto y cómo era este fruto si era bueno o no y ella lo hizo sin embargo algún día Dios lo recuperará por medio de un hombre fue entregado por una mujer pero fue redimido por un hombre el hombre Jesucristo el cual es la palabra y entonces qué es noten mientras concluyo aquí no hace mucho tiempo yo hice esta declaración tengo como cuatro o cinco páginas más pero yo son escrituras y cosas a las cuales quería referirme pero escuchen vamos a concluir diciendo esto recuerdan que aquí no hace mucho yo les estaba enseñando acerca de las siete trompetas la fiesta de las trompetas y así y yo dije hay un festival del octavo día así que el séptimo día sería el último ese ya sería el milenio pero hay un festival del octavo día el cual si fuere el octavo y solo hay siete días lo haría nuevamente el primer día regresando al primer día entonces después que termine el milenio entonces habrá nuevamente un edén establecido el gran reino de Dios será restaurado nuevamente porque Jesús luchó con Satanás en el huerto de Gesemaní y allí recuperó el Edén el cual él ha ido a preparar en el cielo para luego volver en el cielo él dijo que no se turben vuestros corazones cuando él estuvo aquí en la tierra dijo vosotros judíos vosotros creéis en Dios ahora yo sé que tengo un mal nombre dijo y están diciendo que soy esto aquello y lo otro mas vosotros habéis creído en Dios y según creíste en Dios creed también en mí él era Dios manifiesto creed en la casa en la casa de mi padre muchas o en la economía de mi padre en los planes de mi padre muchos palacios hay voy a preparar lugar voy a preparar lugar fíjense qué tan grande es 1500 millas cuadradas o sea 2414 kilómetros cuadrados oiga donde se encuentra él ha ido a prepararlo él es creador él crea todo ese oro las calles son transparentes él es creador está preparando un lugar acá en Apocalipsis 21 él dijo y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios y el mar ya no existía más el primer cielo y la primera tierra pasaron ¿qué fue el primer cielo? fue el milenio que fue la primera tierra está aquí y será renovada igual como fue bautizada por Noé en los días de su predicación fue santificada por Cristo cuando él derramó sobre ella su sangre y será renovada eliminando todos los gérmenes y todo en la renovación al final en el bautismo con fuego que matará todo germen toda enfermedad toda aflicción toda sucedad que alguna vez estuviese en la tierra reventará y aparecerá una nueva tierra y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios ahí Dios estará con sus verdaderos hijos e hijas donde él podrá confraternizar con ellos en santidad con sus ojos cegados a todo pecado de ahí en adelante no habrá más pecado esforcémonos no sean cegados en este día mas esfuércense por entrar a la puerta por cuanto todo lo que será dejado afuera serán fornicarios codiciadores cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella todos los de afuera serán las mujeres de mala fama hombres de mala fama y así y solo los que son redimidos y que estén en el libro de la vida del cordero tales entrarán a la puerta así que esfuércense amigos no sean engañados en este día final este es un gran tiempo todos tienen dinero todos pueden hacer esto todos pueden hacer aquello hay dinero fluyendo por todos lados y grandes automóviles y todo allá en aquella ciudad no habrá nada de eso no habrá ni un automóvil ni un avión no será una civilización muy diferente será nuevamente una civilización no de conocimiento ni de ciencia sino de inocencia y fe en el Dios viviente esforcémonos por entrar allá porque ese es todo mi propósito algún día entrar en aquella ciudad y poder mirar hacia atrás y ver que todos ustedes me estén siguiendo marchando cuando cantemos cuando los santos marchen ya señor yo quiero entrar allá cuando los santos marchen ya oremos amado Padre Celestial mientras los días se van terminando iremos acercándose el cumplimiento de la promesa oramos querido Dios que tú colocarás eso sobre nuestros corazones para así no cometer ningún error amado Dios mantén pura nuestra conciencia mantén velado nuestro corazón señor velados nuestros ojos de las cosas del mundo y las cosas vanas del mundo o aún la vanagloria de llegar a ser alguien grande no importa cuán grandes ellos sean todos los reyes los monarcas los potentados y todos los demás todos tienen que perecer y no se levantarán en la primera resurrección porque escrito está bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad en estos oh Dios la segunda muerte la muerte espiritual no tiene potestad no tiene potestad oh Dios la segunda muerte la muerte espiritual no tiene potestad son redimidos oh Dios el solo pensar que en una de estas horas uno estará yendo a visitar al otro y será arrebatado dos en una cama yo tomaré uno y dejaré al otro dos en el campo yo tomaré uno y dejaré el otro oh Dios ayúdanos a ser puros oh Dios ayúdanos a ser puros en tu vista Señor no importa lo que el hombre piense acerca de nosotros o lo que diga otra gente Señor permite nuestras santas que nuestras conversaciones sean santas que sean sazonadas con la palabra de Dios tan correctamente sazonadas Señor que no se encuentre engaño en nosotros mientras rogamos en todos nuestros errores que la sangre de Jesucristo esté siempre presente entre nosotros y Dios que Él pueda mirarnos a través de la sangre de Jesús no sobre nuestra justicia o quienes somos o lo que hayamos hecho sino sólo sobre sus méritos Dios concédelo que ninguno de los que están sentados aquí en esta noche escuchando el mensaje que ninguno de ellos se pierda desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana que sus deseos santos sean únicamente para Dios y su palabra no sabemos a qué hora Él pueda aparecer o a qué hora nos pueda convocar a responder allá en el juicio no sabemos a qué hora como decimos Él decida tomar nuestra tarjeta del estante diciendo es tiempo de ir a casa tienes que ir Dios ayúdanos a mantenernos puros concédelo Señor que vivamos hasta la venida del Señor si es posible que hagamos todo lo que está a nuestro alcance con amor y entendimiento entendiendo que Dios está escudriñando el mundo hoy mismo encontrando cada oveja perdida que hablemos con ellos con oración oportuna de amor y la palabra de Dios que podamos encontrar ese último para así podernos ir al hogar y salir de este edén de Satanás aquí Señor que está edificado sobre el deseo y las así llamadas mujeres hermosas en el mundo con sus anuncios donde dicen anunciamos y queremos que vengan muchachos con mermelada en la cara y niñas bonitas con pantalones cortos ahí mismo en nuestros radios y televisores toda clase de suciedad y boberías y Hollywood toda clase de vestidos sexuales sucios y asquerosos para las mujeres y el hombre siendo pervertido y adaptándose la ropa de la mujer y cortándose el cabello como las mujeres y las mujeres como el del hombre oh Dios en que hora más terrible estamos viviendo oh ven Señor Jesús ven ven Señor purificanos por la sangre quita de nosotros toda suciedad y engaño permítenos vivir Señor permítenos vivir bajo la sangre constantemente delante de ti ese es el deseo de nuestro corazón y nuestro rego sincero amado Dios puesto en este escritorio esta noche donde el evangelio ha estado Señor aquí hay pañuelos y pequeños paquetes que irán a los enfermos y a los afligidos que la oración de fe Señor caiga de nuestros corazones ahora en tu vista entonces Señor si hubiese alguna cosa sucia en nosotros Señor toma nuestra y llévanos al juicio ahora mismo y rogamos por la misericordia revelanos lo que estamos haciendo mal Señor para así pedir y tomar la sangre y purificarnos sana a esta gente enferma y sánalos Padre a donde sea que vayan donde quiera que vayan que así sea Padre danos la determinación para servirte a ti y únicamente a ti concédelo Señor concede seguridad a estas amadas personas que están de camino a sus hogares gracias por la forma en que tú has sanado a la gente y al niñito del hermano y la hermana Shepard herido en la bicicleta yo ruego que ningún mal venga a eso el pequeñín guiando su bicicleta ruego que él estará bien le damos gracias por tu sanidad de estos otros por los cuales hemos pedido y sabemos que lo que pedimos recibimos por cuanto tenemos confianza en aquel quien hizo la promesa danos de tu gracia Señor y perdónanos de nuestros pecados lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén le aman ustedes le creen están ustedes cansados y aburridos del reino de Satanás creen ustedes que se acerca el milenio su milenio suyo a su edén creen ustedes que se está siendo formado hoy fíjense todo está basado sobre la intelectualidad todo tiene que ser científicamente probado antes que ellos lo crean mas no se puede probar a Dios científicamente tienen que aceptarlo por fe porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan oh Dios nada quiero saber sino la sangre de Jesucristo que me purifica de pecado nada sé sino a Jesucristo y según dijo Pablo de antaño así digo yo en esta noche porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado eso es todo lo que sé decirles que esta Biblia yo la creo con todo mi corazón si conozco mi corazón creo que es la perfecta inadulterada palabra de Dios por esto yo vivo por esto me paro firme y si tuviera diez mil vidas me gustaría dar todo eso por esta palabra porque es la palabra de Jesucristo y a mí no me importa cuánto ellos traten de refutarla o cuánto la ciencia trate de decir que no es digna de confianza y así para mí esta es la única cosa en el mundo en que sí puedo confiar esta palabra él es mío yo le amo no le aman ustedes si hay algún pecado en su corazón si hay alguna culpa en su corazón si tiene usted algo ore ahora y pídale a Dios que se lo perdone ustedes oren por mí yo oraré por ustedes Dios les bendiga es mi oración se aman los unos a los otros Juan dijo hijitos amaos los unos a los otros amense los unos a los otros porque el amor cubre multitud de pecados ahora saludémonos estrechándonos la mano ahora sean bondadosos los unos con los otros sean buenos sean buenos con todos traten bien a su prójimo guárdense sin mancha hasta que venga Jesús ¿le aman? esa es mi oración oren por mí yo oraré por ustedes tengo que regresar ahora a Tucson y ruego que Dios les bendiga a todos ustedes de ahí voy a Canadá y luego a Colorado y vuelta y vuelta y vuelta ven hasta el hermano Tony está allá y una cosa grande ha sucedido ahí mismo al lado del Vaticano en Roma están clamando por un servicio de avivamiento que yo vaya y les predique un avivamiento en Roma en Roma él acaba de regresar toda la gente está reunida allá tienen una gran arena que acomoda a miles y miles y desean que yo vaya allá para un avivamiento desean ver la gloria del Señor en el ministerio yo no sé tendré que orar sobre eso y ver lo que el Señor me dirá oh vaya recuerden oren todos nosotros juntamente oh vaya recuerden recuerden oren todos nosotros juntamente ella se tornará en el oeste y calvalgará nuevamente uno de estos días solo recuerden seguro que ella lo hará y eso es correcto hasta entonces take the name of Jesus with you child of sorrow and of hope it will joy and comfort give you take it everywhere you go precious name oh how sweet hope of earth and joy of heaven precious name oh how sweet hope of earth and joy of heaven at the name of Jesus bowing all he rostered at his feet king of kings in heaven will crown him when our journey is complete precious name oh how sweet hope of earth and joy of heaven precious name oh how sweet hope of earth and joy of heaven now in this last verse let's sing it with bowed hearts now ahora en este último verso vamos a cantarlo con corazones inclinados take the name of Jesus with you as a shield from every snare contigo toma el nombre de Jesús como escudo de cada trampa and when temptations around you together these things of Satan's kingdom y cuando a tu alrededor las tentaciones se aglomeren estas cosas del reino de Satanás solo susurra ese santo nombre en oración eso es todo y déjelo quieto si funciona yo lo he probado solo creanlo porque si funcionará solo susurra su santo nombre en oración the name of Jesus with you as a shield from every snare when temptations around you yeah what do you do then just breathe in holy name in prayer the day will come over your face let us bow our heads inclinemos nuestros rostros mientras le pido al hermano Beeler allá atrás que venga la plataforma quiero que usted hermano Beeler nos despide a una oración por favor hermano Beeler Precious name hope of earth and joy now with our heads bowed now with our heads bowed and our hearts bowed brother we are now with our heads bowed and to our heads bowed Lord one of our heads bowed brother estel beeler fine christian brother loyal man uno de nuestros asociados the so Bieler, un buen hermano cristiano, un hombre leal. Voy a pedirle que despida a la audiencia en oración esta noche. Que Dios le bendiga, hermano Bieler.